¿Conoces al papá de Ash, verdad? Cuando se piensa en Pokémon que dan miedo, se piensa en el Mr. Mime de Delia. A este mimo mañoso constantemente se le otorga el título de jefe de familia Kepchum, por su cercanía con la madre del Mostaza, bendito Arceus, que puso a un sirviente fiel y obediente en el camino de una mamá soltera. Esta es la historia del gran Mime, el nacimiento del segundo ser más poderoso en el universo del Shonen, después de Psyduck. Es una historia digna de aplausos y risas que se desarrolla en la primera temporada del anime. Todo comienza cuando Ash y su banda se encuentran enredados en un circo algo peculiar. Resulta que el Mr. Mime estrella del espectáculo se pone en modo diva, y la dueña necesita un reemplazo desesperadamente. ¿Y quién más adecuado para el papel que el maestro del cosplay, Ash vestidito Kepchum? Lo suponía. De esta forma Satoshi se transforma en el mimo suplente y da su show lleno de violencia. ¡Eso explica muchas cosas! Lo que no sabes es que Pueblo Paleta estaba muy cerca, por lo que Delia pudo llegar con tiempo para ver a su hijo. El problema es que el equipo Rocket irrumpe en el acto, secuestrando por accidente al prota. Pero como creepypasta barata, la señora no le dio importancia. Después de todo, su niño siempre se libra de esos tres delincuentes. ¿Qué iba a cambiar ahora? De esta forma Delia vuelve a casa, para encontrarse con un Mr. Mime tocando su puerta. Pensando que se trataba de su hijo, ella lo atiende, pero luego aparece Ash con el traje de Mr. Mime, revelando que el primero era un Pokémon desamparado. Minutos después, Jesse y James intentan atacar el circo nuevamente, entonces Ash aparece con el Mr. Mime de hace un momento. Aquí pon mucha atención porque esto se tocará más tarde. El mimo de Pueblo Paleta motiva al Pokecirquense a trabajar, y juntos colaboran para sacarle toda la mierda al trío Rocket. Con la solución es bien el descanso. Así que los héroes llegan a Pueblo Paleta para esperar el comienzo de la Liga Añil. Allí el recién bautizado Mime comienza sus labores de ama de casa y padrastro a tiempo parcial. Esto incluye pasarle la aspiradora en la cara al niño, y correr a los intrusos de su casa. La devoción de Mr. Mime hacia la señora Ketchum era tan grande, que el día en que Brook se unió a la familia tras el abandono de la profesora Eevee, el Pokémon sintió unos celos irremediables. El Moreno de Fuego estaba tan agradecido con Delia que deseaba ser de utilidad, ya fuera cocinando o haciendo las compras si era necesario, actividades que Mr. Mime deseaba para sí mismo. Muy buena suerte tendría el Poké cuando Ash llega de viaje y no entiende cómo su amigo apareció en su hogar. ¡Sorpresa, sorpresa! Ketchum se lleva a Brook a Yoto, devolviéndole la felicidad al señor Mime. La verdad, el monstruo aprendió a amar al mostaza, tanto así que no se perdería su participación en la Liga Hoenn. O bueno, no es como que le quedara de otra al estar enfermo. ¡Cállate! Al volver de Hoenn, recibe al chico con comida preparada y le desea buena suerte para sus combates en la batalla de la frontera. Tras la victoria en el desafío del frente, Ash vuelve al pueblo y Mime presencia la humillación que le mete Gary. Y luego se perdió dos generaciones el desgraciado. No fue hasta un episodio antes de la sexta generación que recibió a su amigo con brazos abiertos. Y de noche sintió la incomodidad del ambiente al escuchar el deseo de Ash por largarse de nuevo. Todos creían que Delia lloraría esa noche, pero la mujer resultó mucho más fuerte y hasta un outfit nuevo le había preparado al muchacho. Aunque seamos sinceros. La verdadera utilidad de Mime sería unos cuantos meses después, ya que en un día de compras participó en un sorteo y ganó tres boletos para vacacionar en la isla Melemele de Alola. Oportunidad que la familia no desaprovechó para pasar un agradable tiempo en la arena con el sol, el mar y las nenas. Trajes de baño y chicas que los usan. Pronto Ash encontraría a sus próximas presas tributos para el ritual de inmortalidad que solía hacer. Por eso el señor Mostaza se quedaría en la región paradisiaca, mientras nuestro Mr. Mime se marchaba de vuelta a la chamba. Tendrían que pasar cerca de 100 capítulos para que el mejor sirviente que un blanco pudiera tener volviera a escena. Esta vez acompañando a Delia para presenciar la coronación del elegido por Tapu Koko. Por primera vez la señora Kepchun fue inteligente y le encomendó a Mr. Mime la tarea de grabar la batalla en vez de hacerlo ella, como tenía por costumbre. Una vez que todos volvieron a Kanto, el profesor Aoki invitó a Satoshi a Ciudad Carmín para presenciar la inauguración del Laboratorio Ceris, un centro de investigación de un amigo suyo. Ash encontró esto muy aburrido, así que se salió del edificio donde se encontró con Lugia y un chico moreno que sería su crush. Estúpida. El nuevo profesor se interesó en hacerle su investigador, así que Delia decidió dejar a Mr. Mime para que cuidara al chico. Lo que me lleva a preguntar, ¿por qué dejar la mano de obra? Ah, claro. Necesitaba privacidad con el profesor Oak. Deja un like si también entiendes el mensaje. A pesar de ser el ama de llaves en el recinto, Mime no pudo evitar ser utilizado por Ash en el torneo de la Copa Flauta en Hoenn. Frente a un oponente intimidante, el mismo se vio obligado a combatir en serio por primera vez. Sorprendentemente salió victorioso y se comportó con una actitud arrogante. Incluso se negó a continuar luchando cuando apareció un nuevo contrincante. Después de todo, parece que el señor Mimo no era tan leal a los ideales del Mostaza. Esta fue la red flag que haría que Ash nunca más lo utilizara. Y lo dejó botado para que Gengar lo molestara en el laboratorio. Pero aquí está lo curioso. Años atrás, en nuestra realidad, le vimos incorporarse a la familia Caption sin ver su captura por ninguno de los personajes. Simplemente asumimos que al llegar con Delia, era de ella. No obstante, durante la serie Viajes, la cuenta oficial de la Nipoke en X, antes conocida como Twitter, reveló que Maimi siempre perteneció a Ash, volviéndose de esta forma en su único monstruo tipo psíquico y hada en la historia del anime. La siguiente gran aventura de Maimi comenzó gracias a Pikachu. Mientras Ash dedicaba toda su atención a Reolu, Pikachu, sintiéndose celoso, escapó de las instalaciones Sakuragi. Maimi fue el único que se dio cuenta, y en un intento por protegerlo, decidió acompañarlo por la ciudad. A pesar de sus esfuerzos, no logró convencer a Pikachu de volver, así que Maimi lo siguió hasta Pueblo Paleta, salvándole la vida en más de una ocasión. Incluso sacó su coquetería con tal de conseguir un aventón. La neta, el Poké se le estaba rifando como camarada. Viajó aunque no quería y estuvo soportando berrinches. En un momento tenso, Pikachu y Maimi se vieron acorralados por unos Spirrow, pero la mascota de la franquicia los espantó con su ataque trueno, lo que puso nostálgico al Pokémon amarillo y lo llevó a arrepentirse de sus acciones. Cuando llegaron a casa, Delia recibió a los chicos con un regaño. Mr. Maimi estaba bien avergonzado, quería que no le pegaran a su hermanito. No te merecemos, bro. Pero no pasó a mayores, porque los perdonaron. Como buen compañero, Maimi se sumó a los personajes que seguían el torneo de maestros por televisión. Pero la sorpresa conocida solo por pocos es que en algún punto de la serie también se volvió presentador de su propio programa, Bari Channel, la competencia directa de Serena YouTuber. Aquí el Pokémon tuvo la maravillosa idea de hablar de Liv y de Chloe. Fue un episodio de relleno solo en Japón, pero al menos tuvo tiempo en pantalla antes de que... ¡Qué carajo! ¡No, señores! Le aplicaron un Netflix. Ahora no vas a dejar de pensar en que tienen a un n***o como sirviente. Mr. Maimi entonces volvió con Delia para continuar con sus labores. Su última aparición fue memorable, pues le preparó un helado casero a su hijastro. Y así, nuestro saturado amigo se despide de toda una generación de espectadores que siempre pensaron que practicaba Pokéfil. ¡Quítense! ¡Yo sí le doy! Pero si te has quedado con ganas de más historia, tienes... ¿Tienes? Este video en pantalla para que le des click o le piques. O como se le dice a la acción de apachurrarle ahí con tu dedo en la pantalla. Pícale. O púchale. O como quieras decir.